¿Qué es la sección de la economía? Un gusto que nos acompañes, asesor financiero. Y bueno, te vemos aquí con tu cajita. Ya habíamos hablado algo de los famosos sobres. ¿En qué vamos? Mira, me gustó mucho ahorita cómo empezaste con orden, orden. Creo que ese es mi propósito y mi fortaleza principal, el orden. Y déjame retomar y que viene mucho a colación con esto. Yo la palabra orden la tomé para mi marca personal de Jordan B. Peterson, un autor que en su libro habla sobre el orden, cómo controlar nuestras acciones presentes para predecir nuestros resultados futuros. Hay que sabias palabras. Entonces, ya quedamos de que cada uno de estos sobres deberá de ir membretado o marcado con el gasto que tú quieres poner. Y hoy me gustaría dedicar esto a algunas frases y algunos tips que debemos de tener siempre presentes en casa para administrar nuestros recursos. Algo que pocas veces he escuchado, si no es que nunca, cuando se habla de estos sobres, es, y este es un tip muy importante para mí, es aprender a priorizar cuáles son los gastos más importantes para nosotros. O sea, comprarme unos zapatos no es prioritario. No es prioritario. Ir a cenar a no sé dónde tampoco es prioritario. La renta sí, el agua sí. Todo este tipo de cosas es muy, pues, como dicen en mi pueblo, a según. A según y es muy satisfactorio. La verdad es que para una persona puede ser muy importante y si viene a un programa de televisión, si trabaja y es importante su imagen, pues, probablemente sea prioritario. Claro. Pero hay varias frases y varias cosas que podemos tener de referencia, ¿no? Una de ellas, por ejemplo, que se atribuye a un inversor internacional de lo más destacado, que es Warren Buffett, él dice que debemos ahorrar antes de gastar. Claro. Y no gastar y después ahorrar. Es lo que yo les decía al inicio del programa, llega el aguinaldo y ya lo tienen gastado. Claro, completamente. Entonces, pues, es para, no sé, si tienes deudas, liquidarlas, para comprarte algún gusto, si es necesario cambiar algo en la casa o un viaje. Cada quien tendrá sus necesidades, pero no es posible que sea para pagar las tarjetas de crédito que las tuve a tope todo el año. Completamente. Yo creo que ese tipo de cosas, a ver, no soy quien para decir cuál es el orden en el que se deben hacer las cosas. No, yo tampoco, pero me encanta regañar, es lo mío. Está muy bien. Lo tuyo, lo tuyo es el regallo. Lo mío, lo mío, es decir, por favor, vivan mejor. Mira, yo lo que creo es que debemos de aprender que la disciplina ganará sobre la inteligencia. Y debemos de ser muy disciplinados, más que inteligentes. Si tú me dices de pagar tarjetas, yo te quiero decir que sí tenemos que hacerlo y cuanto antes, porque si no, se hace una bola de nieve, ¿no? Sin embargo, regresemos un poco, porque eso ya son temas álgidos. No, ya es otro tema que ya también voy a decir para que tenemos tarjetas y no lo sabemos usar. Así es, pero regresando un poco a los sobres, yo creo que los sobres debemos priorizarlos y debemos marcar cuál es el orden de importancia para nosotros, para cada familia. Yo, en mis asesorías, topo mucho con gente que me dice, para mí lo más importante es la educación de los hijos. Entonces, el sobre número dos. ¿Por qué digo del sobre número dos y no del uno? Porque el sobre número uno empieza con la letra A y se llama ahorro. Y cuando alguien me dice, es que no me queda nada para ahorrar, yo le digo, no, es que el sobre número uno es el ahorro. Y ese ahorro no es para comprarte la bolsa de moda ni para irte de viaje. Es primero para hacer un fondo de emergencia. Un fondo que si algo pasa en casa, tengas con qué responder de manera inmediata. Ese fondo, idealmente, debería de ser entre seis meses y un año del ingreso familiar. Entonces, tenemos que empezar a ahorrar ayer y como no se pudo ayer, pues hoy mismo. ¿Entre tres meses? Entre seis meses y un año del ahorro familiar. Si una persona se queda sin trabajo, tiene un severo problema. Sí. ¿Con qué cómo mañana? ¿Con qué cómo mañana? Si para mí es importante que mis hijos vayan a la escuela, ¿cómo hago frente a esas situaciones? Sí. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Empezar a ahorrar, pero con un fin último. No cuando se tenga... Es algo recurrente. Cuando llegas con alguien, te dicen, no, yo estoy ahorrando para comprarme una televisión. Tengo uno de mis gurús que menciono mucho, el licenciado Humberto Martínez Barrón, que me gusta mucho, que él siempre empieza la plática del ahorro diciendo, ahorrar no es comprar con descuento. Eso, por favor, nos lo tenemos que aprender. Aunque nos lo quieran vender en las tiendas. Aunque lo quieran... Un ahorro de un peso con ochenta centavos, además. Eso no es ahorrar. Ok. Pero ahorrar es guardar dinero para un fin ulterior, para algo que en algún momento puedes necesitar. Una cuestión de emergencia, tu retiro. O sea, el otro día estaba escuchando, estaba leyendo, más bien, que una familia planea cinco veces más un viaje de vacaciones que el retiro de los padres. Sí, cinco veces más. Sí, somos increíbles. La verdad es que sí. Es terrible. Sí. Entonces, son una serie de cosas. Oye, ya te estoy ganando el puesto del regañón, ¿eh? No, no, viene, viene. Pero, perdóname, pero realmente soy muy intenso y me gusta mucho este tipo de temas. Es que es la realidad y además, pues, es tu tema. Así es. Entonces, yo creo que hay que ponerle en los sobres algunas indicaciones como, si quieres, ¿no?, gastarte este sobrecito en otra cosa que no sea la educación o esto, ¿no?, debes estar dispuesto a morir, ¿no? O frases que te lleguen y que tú digas, no, mejor no toco el dinero de la educación o el dinero del ahorro. Entonces, a veces me está ocurriendo una de estas trampas ratoneras. Ándale. Que quieres meter la mano, ¿no? Sí, 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 sí. Papachurro los dedos, saca moretón. No, entonces, no se toca. No es bueno dar ese tipo de tips. Pero, bueno, pero sí, ojalá funcionaran. O sea, no se toca. Que la gente pudiera tener en cuenta que debemos de ser muy persistentes, debemos de ser muy disciplinados en esta toma de decisiones. Es verdaderamente importante. Y este tema de priorizar las cosas, yo creo que es importante para que cada familia pueda disminuir el estrés que ocasiona la administración de los recursos. Es realmente poderoso el saber cuáles son las prioridades que tenemos. Si una familia ve importante que tiene que pagar la educación o el gasto fijo, la comida o la vivienda, para muchas personas es muy importante, ¿no? Una vivienda. De hecho, hago un paréntesis y el otro día leía una encuesta del Inegi sobre ingreso y gasto. Y hay tres gastos en México que todas las familias recurren a ellos. El primer gasto en el que todos coincidimos es en la compra de una casa. Entonces, todo mundo en México tiene como prioridad comprar una casa. Y en otros países, en otras culturas y en otras religiones, no. No. En México sí. ¿Cómo es tan importante tener una casa? ¿Así nos da esa tranquilidad, esa seguridad que nos da los mexicanos la casa? Mira, desgraciadamente te tengo que decir que no. Ok. Una frase que me gustaría también transmitir es que uno debe de comprar lo que deja dinero y debe de rentar lo que saca dinero de mi bolsa. Entonces, una propiedad realmente nos limita muchísimo. Ponte a ver ahora en la pandemia cuántas personas no hubieran podido agarrar sus cosas e irse a playa y trabajar desde casa en playa y bajar el gasto de vivir en una gran ciudad. Es que cada vez más escucho esto de no, mejor vendemos la casa a los que ya tienen o mejor no quiero comprar una casa porque así yo no me cargo del predial y de la impermeabilizada ni de nada. Y cuando ya no quiero vivir ahí me cambio a otra. Así es. Si me alcanza para algo mejor, me voy a alguna casa mejor. Si no, viene pandemia, viene lo que sea, me voy a una que me cueste menos. Entonces, mira, vamos a, este, como Jack el Destripador, esa frase también es de Humberto, vamos por partes. Vamos por partes, hijo Jack, claro. Entonces, déjame, déjame te, te comparto. Realmente, si nosotros tenemos una casa en donde estamos viviendo, eso es un gasto. Sí. Eso saca dinero de nuestra bolsa. Entonces, rentémosla. Y entre más sencilla, mejor. Y si nosotros tenemos un lugar que nos genera dinero, una oficina, una propiedad, un departamento, que nosotros rentamos y que de ahí generamos un ingreso, esa sí hay que comprar. Ok. ¿No? Y entonces se va haciendo este círculo virtuoso. Sí. En donde las familias van promoviendo más y más ingresos y no más y más gastos. ¿Sí? Sí, 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 te sigo perfecto. Entonces, eso es lo que tenemos que lograr en las familias. Mira, te decía yo de los gastos, ¿no? Todo el mundo tiene una casa en la cabeza. Sí. Después, el segundo gasto de los mexicanos es el automóvil. Todo el mundo quiere tener un automóvil propio, ¿no? Y el tercer gasto, y qué bueno que estamos sentados, pero ahí te va, es la transferencia de gasto. ¿Qué significa esto? Que el tercer lugar del gasto de los mexicanos es mantener a nuestros hijos o a nuestros padres. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Casa, coche y mantener a alguien. Y mantener a alguien. ¿Qué te quiero decir con esto? Pues es terrible. Sí. ¿Qué mensaje nos da esta estadística? Primero, que la gente a la que mantenemos no tomó decisiones para mantenerse él mismo. Puso su manutención en manos de los hijos o en manos de los nietos. ¿Sí? Y la otra es que se generan gastos y cosas que tú no tienes consideradas. ¿No? Sí, está. Acabas de dar una lección financiera que yo espero que nos la aprendamos y que la pongamos en práctica. Completamente. ¿En dónde te podemos localizar para que... Roberto punto Andere, arroba Orfin, Orfin es O-R-F-I-N, de Orden Financiero, punto MX. Roberto punto Andere, punto... No, arroba Orfin, punto MX. Perfecto. Orfin, con N al final, punto MX. De Orden Financiero, que así se llama esta sección de Roberto Andere. Te agradecemos muchísimo, como siempre. Encantado. Muy buenas tareas nos dejas. Gracias. Gracias. Gracias, Roberto. Y déjenme decirles que tenemos un invitado de lujo, pero no solamente es de lujo, no solamente es por su vida profesional y laboral, es un gran amigo y yo de verdad quiero, quiero y estoy feliz de tener aquí en el programa a Carlos del Toral. Vamos.